Te sigue tirando y no caí, ahí, ahí Si cumpliste el contrato, yo puse lo que faltaba A ella le gusta el maltrato, pero en el que tú le dabas Le dicen la A, porque en su wife fue su wife Pa' perrearla y pa' beberla y pa' fumarla y pa' joder Todos fines de semana, pa' de party en party Sigue matándola, como que G-Man Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí Te disculpa a ti y decía así Tú te has creído que te iba a llorar Tú le llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si llevo tantas cadenas, no pa' que nadie me amarre No dejes que nadie a mí, el pelo me desgarre Tú estás jugando con la jugadora La que pisa fuerte, la mata ahora Ahora tú cambió, te toca a ella Party en la botella La teada de maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no...